Y pues bueno gente bonita, ven nada más, uno es rápida, uno rápido, se cambia toda la cosa y déjenme decirles que estoy muy contenta porque vamos a tener las mejores promociones en arreglos florales. Aquí como siempre le he dicho, siempre tenemos lo mejor para usted. Ya tenemos vestidos de 15 años, ahora los arreglos florales que son espectaculares, por supuesto de las manos mágicas de nuestra querida América López. Un aplauso por favor. Ay que bonita arreglo, vean nada más que cosa tan bella. A ver, platícanos, ¿qué es lo que hacen tus manos mágicas? Gracias. Bueno, yo soy florista, especialista en eventos sociales y bueno también tenemos línea de regalo en nuestro punto de venta, básicamente todo lo que se puede hacer con flores, que las flores siempre nos acompañan en los momentos más importantes. Tienes toda la razón. Entonces bueno, las flores se pueden utilizar para lo que sea, para tenerlas en nuestra casa todos los días, para recordar a nuestros seres que partieron, en eventos sociales, para cumpleaños, para desearle una pronta recuperación a alguien, para cuando nació un bebé, para todo, todo, todo. Sabes que las flores siempre son como un augurio de alegría, de felicidad, son lo que emanan con sus distintos olores, fragancias y por supuesto belleza. Y en este caso también algo que me gusta muchísimo recalcarte en este caso, que los que estamos viendo en pantalla, déjame decirte, que son arreglos pues tuyos, y en este caso también es tener ese don para transformar las flores en algo espectacular, para que tu evento pues sea del último nivel. Claro, que las flores siempre ponen el último detalle, ¿no? Tú llegas a un evento y todo está muy bonito, el montaje, todo muy lindo, pero pones las flores y la energía cambia. Claro. Porque estás trabajando con la expresión más sublime de la divinidad de la naturaleza, son las flores. Oye, eso es algo súper espectacular. Y también aparte de eso, ahorita también tenemos mucho la moda, en este caso, de realizar buquets para los vestidos de novia. Sí, claro. Que también es, a veces muchas de las mujeres los prefieren artificiales, pero yo soy muy fan de traer lo natural, algo bonito, pues precioso en este caso. Sí, es otra energía completamente diferente. Ahorita estoy dando también un taller. Ajá, sí, de hecho aquí en Morelia no hay talleres de floristería. Me atreví a iniciarlo, pues yo ya tengo 14 años de experiencia. Y estamos dando un taller por si alguien quiere aprender como lo básico de las flores, todos los lunes de 10 a 12 de la mañana. Wow, ¿y dónde te podemos encontrar? Estoy en redes sociales o en... Sí. Sí, sí, en redes sociales, estoy en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram como, en Facebook como Flores Increíbles es el primero que le sale, en Instagram como arrobafincreíble, ajá, en Pinterest también arrobafincreíble, en nuestra página web es floresincreíbles.com.mx, y este, y en físicamente estoy en Ahuitzol, 254 en Ejidal o Colusen. Por la entrada al ramal. Oye, y por ahí me contó un pajarito que tienes muchísimas promociones. Sí, sí, sí. Yo quisiera preguntarte, ¿las promociones se realizan de acuerdo a las flores que se encuentran en temporada? No, yo las promociones las hago de acuerdo a las necesidades de mis clientes. Oh, muy importante. Punto a favor, ya póngale una palomita ahí, señora bonita, por favor. A ver, entonces, platícame de todas las promociones que, pues, bien, que vienes a compartir. Ok, bueno, una es el taller para todas las personas que quieran aprender el manejo básico de floristería, por ejemplo, personas que se dedican a poner mesas de postres, organizadoras de eventos, que quieren saber colores básicos, cuidados esenciales, personas que les gusta tener diseños de flores en su casa y que quieren cuidarlas adecuadamente, o personas hasta que quieren poner una florería, ¿por qué no? Estoy con mucho gusto, las puedo enseñar. Otra promoción que tengo es el de regalo de la mesa, la decoración de la mesa principal para cualquier evento social. Al contratar los centros de mesa, yo les decoro la mesa principal en 15 años. ¡Ay, wow, increíble! Bodas, lo que sea. Ajá. Y tengo un paquete de ramos de novia en 2 mil pesos, que ese paquete tiene mucho éxito siempre, porque ya incluye los tres ramos. Ajá. El de la novia principal, el que deje en la iglesia de ofrenda y el que avienta. ¡Ay, qué bonito! Además de tres botoniers para el novio, porque el novio también es muy importante y tiene que tener cambios de botoniers. ¡Oye, qué buena onda! ¿Y tienes algún número en el cual nosotros nos podamos comunicar directamente con ti? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en el 4432-36-5246. Que de hecho, aquí está apareciendo en pantalla, para que ustedes también se deleiten de las manos mágicas que hacen arte con las flores. Gracias. De mi querida América López. Y pues bueno, por supuesto, también para que lo busquen en redes sociales, porque luego a veces uno anda buscando ideas. Y qué mejor ir con unas ideas que te las pueden hacer en el momento, con el mejor presupuesto, la mejor atención. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a América por venir. Y pues bueno, déjenme decirles que tenemos todavía muchísimas sorpresas, muchísimas, muchísima información. Pero antes, rápidamente, ¿por qué tienen que ir a visitarte? Bueno, en Flores Increíbles tenemos mucho cuidado en el trabajo que hacemos. Yo tengo un gran respeto por las flores, entonces las flores siempre son frescas y con un manejo adecuado y un diseño súper bonito. Muy bien, ya saben, la indicada es América. Ahora vámonos a un breve corto comercial, pero regresamos aquí con más en Giles de Chaca.